¿Qué es la idea de la feria de artesanos? ¿Qué va a coincidir con la paella gigante que hace Butu todos los años en la plaza? Entonces, haríamos las dos cosas. Ese mismo día, a partir de las 11 de la mañana, ya tenemos unos afiches esta vez para difundir un poco más la feria. Y bueno, la mayoría de los artesanos ya están enterados porque tenemos un grupo que mantenemos siempre en contacto. Y invitamos a todo aquel que se quiera agregar a esta feria que se anime. Que se anime, que venga a la plaza, o se puede anotar, tanto acá en el municipio, o si no, el día de la feria, que traiga sus artesanías, que se traiga una mesita o un lugar para poderlas exhibir y que se venga a la plaza a pasar un rato. ¿De alguna forma el mismo requisito de la vez anterior? ¿O que sean realmente artesanías? Sí, sí, sí. ¿Que no sean, digamos, para comercializar cosas? No, eso sigue igual, sí. Meramente artesanos. ¿Marta hay un buco? ¿La gente se pone a venir acá? La verdad que es todo lo que quieran participar. Y bueno, es totalmente sin costo. Y esperemos que... Y hay que tener una oportunidad. Exactamente para exhibir lo que ellos mismos fabrican y hacen, ¿no?